El consejo número 10 para quemar grasa es comer más proteínas y grasas buenas y tratar de reducir un poco los hidratos de carbono, un poco, no hay que eliminarlo. Proteínas, ya sabemos, pollo, queso, huevos, carne roja, de vaca, de cordero, de cerdo, de lo que se te ocurra que sea una carne roja y clara de huevo, que no sé si lo dije, creo que no lo dije. Y grasas buenas tenemos el maní, el aceite de oliva, la carne de pescado tiene grasa buena, las semillas de chía, todo lo que sea semillas tiene grasas buenas, y bueno, las frutas secas también, las nueces, las almendras, las avellanas, en fin, todas esas cosas tratar de aumentarlas en la dieta, tratar de reducir las grasas malas de los aceites comunes, de las galletitas dulces, las facturas, la bollería en general, y no te estoy hablando del pan. No te estoy hablando del pan porque el pan y el arroz son muy importantes en la dieta, pero en su justa medida. Yo creo que con este consejo ya estarías evitando bastantes calorías y es un muy buen consejo para quemar grasa. El tip número 9 es un tip muy sencillo y también muy de sentido común, sí, de sentido común, que sería, cuando uno tiene que hacer, no le queda otra que pedir un delivery, que pedir comida afuera, que comer en otro lado, que no sea nuestra casa, que comer fuera de nuestro territorio, fuera de nuestro lugar donde no tienen las cosas que nosotros comemos.